Combina el lujo deportivo con tecnologías innovadoras que mejoran el rendimiento junto a una tracción sobresaliente en cualquier terreno. El nuevo Range Rover Sport SV 2024 es el culmen de la gama con máxima potencia y dinamismo. El nuevo Range Rover Sport es el Range Rover Sport más potente y dinámico hasta la fecha. Su maravilloso rendimiento y dinamismo se combina con sus capacidades inigualables, su refinamiento y el diseño minimalista de Range Rover. Entre su gran variedad de tecnologías que mejoran el rendimiento, se incluye el sistema de suspensión más potente de su clase y un sistema de audio sensorial con beneficios para el bienestar. El campeón del rendimiento del lujo moderno encabeza la renovada gama de Range Rover Sport, llevando la actitud deportiva, la capacidad dinámica y la presencia imponente aún más lejos. Un diseño exclusivo con flujo de aire mejorado, inherente a las credenciales de alto rendimiento, ofrece una estética más imponente y sólida. El diseño exterior de alto rendimiento incluye una parte delantera exclusiva, con un flujo de aire mejorado. Los detalles de fibra de carbono en la inscripción de Range Rover, las tomas del paragolpes delantero, el contorno de la parrilla, las branques del capó y las rejillas laterales pueden complementarse con un acabado que quede a la vista para la sección central del capó de fibra de carbono. Los laterales inferiores de la carrocería se han rediseñado para mejorar el perfil y la aerodinámica. Para reducir más el peso, los clientes del nuevo Range Rover Sport SV pueden elegir las primeras llantas de fibra de carbono de 23 pulgadas ultraligeras, equipadas en un vehículo fabricado en serie. Por primera vez en un Range Rover se incluyen neumáticos traseros de sección 305, que son 20 milímetros más anchos que los neumáticos delanteros de sección 285. Esta disposición, con cuatro neumáticos estándar Michelin Pilot Sport, válidos para todas las estaciones, permite un ajuste dinámico de la tracción trasera, mejorando el agarre, la estabilidad y la tracción. Cuenta con unos funcionales tubos de escape cuádruples con puntas de fibra de carbono para el sistema de escape activo, en los que se centran todas las miradas en la parte trasera. En el interior del habitáculo, que recuerda al de un coche de carreras, los exclusivos asientos SV Performance con respaldo de fibra de carbono satinada cuentan con reposacabezas integrados, refuerzos más acolchados y logotipos SV iluminados en sus respaldos. Las pioneras levas de cambio traslúcidas, con iluminación en los extremos, se encuentran detrás del volante, con empuñaduras para los pulgares más prominentes. Mientras, la cerámica negra del cambio de marchas de la consola central proporciona una sensación fría al tacto. Ofrece conectividad sin esfuerzo con el sistema de infoentretenimiento PB Pro, que proporciona un control intuitivo de todas las funciones del vehículo a través de la elegante pantalla de cristal flotante de 13,1 pulgadas y la inteligencia artificial por voz integrada de Amazon Alexa. Introduce el Bodydance All Sheet Bass, una experiencia de audio multidimensional táctil, con beneficios para el bienestar, que permite a los ocupantes de los asientos delanteros sentir el sonido. Este sistema funciona en combinación con el sistema de sonido Meridian Signature de 29 altavoces y 1.430 vatios. El nuevo Range Rover Sport SV solamente puede equiparse con el nuevo motor de gasolina V8 Biturbo MEV de 4,4 litros con 635 caballos y 750 Nm de par. Ahora puede pasar de 0 a 100 en tan solo 3,8 segundos y su velocidad máxima es de 290 kilómetros por hora, mejorando además las emisiones de CO2 en un 15% menos. El nuevo sistema de suspensión 6D Dynamics del Range Rover Sport SV es el más sofisticado de su clase. Ha estrenado una combinación pionera en el mundo entero, que une amortiguadores interconectados hidráulicos, muelles neumáticos ajustables y un control de cabeceo. Este revolucionario sistema semiactivo, que elimina la necesidad de barras estabilizadoras convencionales, reduce el cabeceo y el equilibrio para mantener una postura de la carrocería casi nivelada en curvas y aceleraciones bruscas, al tiempo que reduce el peso, aumenta el agarre y favorece la comodidad y el refinamiento. El nuevo Range Rover Sport SV también cuenta con componentes del chasis desarrollados específicamente, entre los que se pueden encontrar una nueva subestructura trasera y nuevos brazos de suspensión cuya geometría y conformidad han sido revisadas. Una nueva cremallera de dirección asistida electrónica tiene la transmisión más rápida que cualquiera de los Range Rover Sport que se han fabricado hasta la fecha, de forma que mejora la agilidad y las sensaciones. Al mejorar su capacidad dinámica en carretera, cada nuevo modelo se beneficia de un sistema de frenado de alto rendimiento, desarrollado en exclusiva. Los clientes pueden elegir entre las tecnologías de frenado Dual Cast de metal mixto estándar y la opción de cerámica de carbono. Sea cual sea la tecnología de frenado elegida, las exclusivas pinzas delanteras Brembo Optima de 8 pistones son las más grandes jamás montadas en un Range Rover. Los conductores pueden ampliar la actitud deportiva del vehículo al pulsar el botón del nuevo modo SV en el volante. Este modo optimiza la dirección, la caja de cambios automática de 8 velocidades, la respuesta del acelerador, el sonido del escape y el sistema de suspensión 6D Dynamics. El modo SV permite que se active el programa de control de estabilidad Track DSC centrado en el seguimiento para que los conductores se sientan con más libertad a la hora de explorar el equilibrio dinámico del nuevo subdeportivo. Con avanzados sistemas de seguridad y ayudas a la conducción de última generación, el nuevo Range Rover Sport SV 2024 parte de un precio aproximado en España de unos 237.000 euros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.